¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! Proceed, Profitmakers y NetZio presentan El Rincón del Pensamiento Un espacio para desarrollar las habilidades que nos llevarán al éxito laboral Conduce Sandy Cisneros ¡Iniciamos! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón del Pensamiento con Sandy Cisneros Hoy tengo un tema que me pidieron, ya tiene un buen de tiempo Pero ahorita que estamos aprovechando que es febrero, mes del amor y la amistad Vamos a tocar este tema que está buenísimo, buenísimo ¿Por qué? Porque me dijeron, oye Sandy, a ver, dame un tip, un ritual Algo para que me ayudes a encontrar parejas diferentes ¿Por qué? ¿Qué crees? Siempre me toca el mismo tipo de hombre Y no solamente crean que me lo han dicho las mujeres También me he encontrado con muchos hombres que me dicen Sandy, ¿por qué siempre me toca el mismo tipo de mujer? Y las mujeres son iguales Ese tipo de frases que nos hacen llegar que dicen Es que todas las mujeres son iguales Es que todos los hombres son iguales Perdónenme, señores, pero vamos a aprender algo nuevo en este programa Créanme que no todos los hombres son iguales No todas las mujeres son iguales Sino más bien pregúntate ¿Por qué te están llegando las mismas personas a ti? Sí, a ti hermosa persona que me estás viendo Que por cierto les mando un súper, súper saludo A todos los que se conectan en vivo Y que voy a estar leyendo y al pendiente de sus preguntas De sus mensajitos Para que estemos aquí al tanto Y sea más sabrosa aquí la dinámica Vamos a hablar de este ritual ¿Por qué? Porque creo que les va a ayudar muchísimo Para aquellos que tienen esta sensación De que siempre están atrayendo al mismo tipo de persona Vamos a romper con esto Porque si ya es tiempo de que cambies de pareja Claro, si no te está gustando lo que tienes O si en algún momento dijiste Dios, ya, me olvido de las relaciones Mejor me meto a un convento Y mejor decido ser soltero Para siempre, forever and ever Entonces, si tú eres de esas personas Que tienes esa decepción Que dices Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Esto te va a ayudar muchísimo Para que de verdad encuentres a la persona Con quien puedas vibrar Con quien puedas tener una relación súper sana Súper genial Y qué mejor Que sea muy diferente a las relaciones pasadas ¿Por qué? Porque muchas veces Nosotros mismos creamos esos ambientes Que aunque la persona no sea igual Nosotros también nos tenemos que dar cuenta ¿Qué hacemos para atraer ese tipo de personas? Así que déjenme entrar un poquito aquí en materia Vamos a ver quién anda por aquí conectados Aquí manden saluditos No sean mala onda Porque si no uno se siente aquí en su monólogo Y digo, bueno, por mí está bien Por mí está bien Ahora vas a saludar Con gusto estamos aquí para atenderlos Ya saben Es como el consultorio terapéutico Ya saben Su psicóloga de corazón a corazón Para que podamos compartir estos temas Para que podamos hablar súper rico Acerca de las relaciones humanas Porque aquí en el rincón del pensamiento Recordemos que nuestros pensamientos Son los que nos van a hacer que nos transformemos Y bueno, comenzamos ¿Qué necesitas? Primero para este ritual Vas a necesitar una hoja de papel Lapiceros de colores Digo, es bueno poner de colores Porque va a ser muy bueno esto Una vela blanca Bueno, escoge la vela que tú quieras No importa Pues ya sabes, cerillitos Para poder aprender Y mejor aún Pues si quieres una Que sea una cartulina También como tú quieras El punto es que puedas escribir Es un ritual muy sencillo Y eso sí Para que podamos terminar Escoge algo que tú traigas siempre Por ejemplo Llámese un anillo Por ejemplo Yo tengo un anillo Que este me recuerda muchísimo Puedes llevar a lo mejor No sé Una cadenita Una pulsera Lo que tú quieras Ahí eso va a hacer Esa es tu elección Porque vamos a hacer algo Muy bonito Vamos a empezar Primero explicando Por qué atraemos Este tipo de personas Nosotros creemos Que vivimos a este mundo Sin ninguna misión Ni nada Y eso es una gran mentira Cuando nosotros Ya llegamos aquí Tenemos como que Pues la oportunidad De crear una historia de vida Así que Cuando tú estás creando Tu historia de vida Pues estás aprendiendo De muchísimos maestros Que vienen siendo tus padres Que vienen siendo tus hermanos Tus tíos Toda la gente que te rodea Es más Aunque me digas Es que yo nací en un No sé Me dejaron en un orfanatorio Es más Si naciste ahí Y creciste en un orfanatorio Los hermanitos Los amiguitos Con los que estuviste Ellos son tus maestros ¿Por qué? Porque de todos ellos Vas a ir alimentando creencias Vas a ir alimentando ideas Y esto te va a ayudar Como a tener tu percepción De lo que necesitas En el amor De lo que estás buscando Así que vamos a empezar A ver por qué Nosotros en el camino De nuestra vida Elegimos ciertas parejas Agarra tu hojita Con la que vamos a empezar A hacer esta dinámica En tu hojita Vas a poner con el primer color Vas a anotar así En una pregunta así grande Que dices A ver ¿En qué se parecen Todos tus ex? Así, así Mujer o hombre ¿En qué se parecen? Porque si me estás diciendo Que todos son iguales Pues entonces Ahí anótame En lo que sí se parecen A lo mejor que eran groseros A lo mejor que eran regañones Que eran posesivos Celosos Este, digo Regularmente nos acordamos Más de lo negativo Porque es por lo que nos quejamos De que todos son iguales Y por lo cual se supone Que termina una relación ¿No? Que algo no te gusta Termina la relación Y entonces Pum Eso es lo que quiero Que te enfoques ahorita Vamos a enfocarnos Un poquito en lo negativo Porque de ahí Vamos a ir jalando el hilo Y vamos a ir descubriendo Por qué Digamos Que todos los hombres Todas las mujeres Son iguales Entonces si me pones No, es que era posesiva Es que era celosa Es que era insegura Es que lo que tú quieras Ponlo, ponlo, ponlo Después Ya que tienes como bien claro En eso En el caso de tu novia Exnovia Porque ya estamos hablando de exes En el caso de tu exnovia De tus exnovios También si a lo mejor dices No, es que era No sé Golpeador O era borracho O era mujeriego Me puso el cuerno Lo que quieras Lo vas anotando también Sí, todo Se vale Se vale Te doy chance De que pongas Todo ese tipo de cosas Después Ya que terminaste En esa lista Vas a pasar Con otro colorcito Y vas a poner A ver ¿Qué te gustaba Del fulanito 1 O de la fulanita 1 Después ¿Qué te gustaba Del fulanito 2 ¿Qué te gustaba Del fulanito 3 4, 5, 6, 7, 120 Porque supongo Que si me dices Que todas las mujeres Y todos los hombres Son iguales Porque ya Por lo menos Pasaste de 3 personas Yo espero Porque si no Entonces Si no tienes más De 3 personas Te diría ¿Y cómo? Porque dices Que todos son iguales Pero bueno Ese es otro tema No te preocupes Es más Aunque tengas 2 No pasa nada Ponlas Ponle ¿Qué te gustaba Del fulanito O la fulanita 1 Y del fulanito Fulanita 2 Ya que tienes Súper Súper así Tu lista Bien desglosada Así que dices Ya está Esto es lo que me encantaba De estas personas Ah muy bien Entonces Esto va a empezar A ponerse muy bueno Y ya por último Vamos a ver La pregunta Más interesante Pregúntate a ti ¿Para qué atraigo A personas Que me brindan eso? Sí Así es Yo lo sé Es confrontante ¿Por qué? Porque cuando nosotros Nos empezamos a preguntar Hacia nosotros ¿Qué es lo que estamos Atrayendo? ¿Y para qué lo estamos Atrayendo? Nos va a ayudar A tener una conciencia Una conciencia directa En lo que nosotros Estamos buscando Y que tal vez Nosotros mismos No hemos llenado Y que tal vez Nosotros mismos Estamos provocando Porque nosotros Creemos que nuestra realidad Es por la situación externa Que está ocurriendo Pero muchas veces No somos conscientes De lo que nosotros Estamos haciendo Provocando Para que el entorno Vuelva a ese punto De partida Por ejemplo A lo mejor Tienes una exnovia Que era muy cariñosa ¿No? Y de pronto Tú eras una persona Pues que te costaba Expresar el amor Y por tu forma A lo mejor De ser frío O de no abrirte O de tus miedos O lo que sea Pues esta chica En lugar de ser cariñosa Pues se portaba Como pues Tenía miedo A que la rechazaras O algo así Y entonces Empezó a portar fría Y entonces Al principio Te daba abrazos Pero después Ya te dejó De dar abrazos ¿No? Y entonces Dices No, no, no Es que Es que me tocó Una mujer muy fría Me tocó Una mujer poco Este Pues que será cariñosa Y pasa lo mismo Con la siguiente Y entonces De pronto Te encuentras una Que sí de verdad No es cariñosa Pero después La siguiente También se vuelve fría Porque tú No eres cariñoso Entonces Muchas veces Podemos ver Que hay unos patrones Que sí se pueden repetir Pero hay otros patrones Que los otros Los provocamos En el otro Entonces Cuando somos conscientes De esto Vamos a empezar A ver De dónde Nosotros Estamos partiendo Para atraer Ese tipo de personas Porque si nosotros También generamos Esa misma Dinámica Hacemos Que nuestras parejas Entren en ese Como en esa situación Y nosotros Los llevemos A ese punto Por ejemplo Hay gente Que me ha tocado Ver pacientes Que me dicen Es que los hombres Que me han tocado Siempre me golpean Y cuando empezamos A platicar Y empezamos A darnos cuenta De la dinámica Muchas veces La persona Provocaba Una cierta irritación En su pareja Que si nunca había visto O nunca había tenido A la otra persona Un antecedente De golpes Llegaba a un punto De desesperación Que terminaba golpeándola Entonces Cuando veíamos Ese tipo de comportamientos Realmente El hombre No es que fuera Un golpeador Sino que ella Provocaba ciertos comportamientos Para que sacara De casillas A su pareja Y esta Pues reaccionara A golpes Que vuelve a insistir Cuando tus valores Tu historia Muchas cosas Nunca te han enseñado A golpes Es difícil Muy difícil Que puedas tú Contestar con golpes Pero ¿Qué pasa? Si tú traes A lo mejor Una historia Y ahí es donde les digo Cómo resonamos Con las mismas personas En ciertos puntos ¿Por qué? Porque cuando nosotros Encontramos una pareja Vamos a engancharnos De algún punto En el que sintamos Esa como similitud Es como por eso Está tan padre Esa frase De que para un rato Siempre un descocido O algo así dice En el que Pues obviamente Si a lo mejor Uno tiene una forma Así como de Como de curvita Y el otro tiene Como esa entrada Y hacen clic Pues en ese punto En esa carencia En esa situación Es donde van ellos A encontrar como esa Pues esa cuestión Sabrosa Ya sabes ¿No? Porque muchas veces El clásico Hay parejas Que uno grita Y el otro Pues no le grita Ay no Aquí no hay pelea Aquí no hay algo rico ¿No? Entonces Si uno es gritón Y el otro también Llega y le contesta Mira que son parejas Que se enganchan Súper Súper bien Y no me refiero A que sea bueno Me refiero a que se enganchan Súper bien Porque los dos Se siguen en el drama Los dos se siguen En ese círculo vicioso Y por eso es que Avanzan en situaciones Muy tóxicas No digo que sean tóxicos Ellos Sino la situación Porque también Es lo que les comento Cuando ya somos Más conscientes De nuestro carácter De nuestros Digamos Pues no me gusta Llamarlo de efecto Sino más bien Como nuestras áreas De oportunidad Nuestras habilidades Todo esto Nos va a ayudar También como a ver Qué tipo de pareja Podemos Tener en nuestra vida Que en lugar de que Nos haga nuestro mundo Así y nos lo reduzca Nuestro mundo Lo expanda En algo mucho mejor Y que al final Pues crezcas ¿No? Porque siempre les digo Tip Para que tú sepas Que es una pareja correcta Que es una pareja Que te va a hacer bien En tu vida Le digo Siempre observa Cómo empezó tu mundo Y cómo va Si tu mundo Está creciendo Vas por buen camino Es una buena pareja Pero si tu mundo Se está reduciendo Mucho cuidado Mucho cuidado Porque nos está hablando De que no es una pareja Que te esté sumando No es una pareja Que valga la pena Seguirle dando Más recursos de tu vida Porque no los está O sea Esos recursos Que tú estás dando No los está multiplicando No está haciendo Que su mundo Se expanda Y no es responsabilidad De tu pareja Recuerda Ojo con eso Porque también Ah no no A ver ¿Qué vas a sumar? No No se trata De que la otra persona Solamente esté dando Y de que tu mundo Crezca Sino también pregúntate Su mundo Desde que tú estás con él O desde que tú estás con ella Ha crecido Ha mejorado ¿Qué aportaciones Tú también le das a tu pareja? Esas cosas Y esas preguntas Son bien importantes A la hora de que queremos Cambiar este tipo De vibración Porque les decimos Y esto No lo digo yo No lo dicen los psicólogos Esto es como física Esto es parte también De la física cuántica Del mundo energético En el que las vibraciones Al mismo nivel Se van a atraer Y que vibraciones altas Van a resonar Con vibraciones altas Vibraciones bajas Van a resonar Con vibraciones bajas Y cuando Pues Para bien o para mal Una vibración alta Puede ayudar A que una vibración baja Suba Sin embargo También puede ser al revés Todo Y en la parte emocional Un pensamiento positivo Puede ser mucho más fuerte Sin embargo La constancia De pensamientos negativos Nos pueden arrastrar A esa vibración Por eso es también importante Que seas consciente Cómo es tu pareja Y qué vibración Tú le estás dando Y qué vibración Él te está dando Vibración Me refiero muchas veces A las emociones Porque es difícil A lo mejor yo decirte Mira, ahorita tu vibración Está calibrada Pues sí hay aparatitos Que nos pueden ayudar a eso Pero también Cómo les puedo decir Las emociones altas Puede ser la tristeza Las emociones altas Pueden ser la alegría Perdón La alegría La euforia El Digamos El enojo También es alto Pero no No te vayas Por esa Por esa vibración Porque es muy bueno El enojo Pero tiene otra Otra faceta No me voy a divagar En esto de las emociones Porque ya habrá un tema Que hablemos solo de emociones Pero en este punto Sí quiero que te des cuenta Cómo nuestras emociones Cuando estamos alegres Nos ayudan a estar Como en una sintonía De bienestar Y también esto nos ayuda A tener químicos Que nos hacen sentir mejor Que nos hacen sentir Con un relajo O sea Sentirnos relajados Sentirnos con Con ganas de hacer cosas En cambio Cuando estamos con la tristeza Cuando estamos Fíjense ahí Por eso les digo A veces es una mezcla Entre tristeza Y enojo Puede ser una vibración Así ambivalente Es decir que está Sube y baja Porque entre que está arriba Y entre que está abajo Pues te sientes Como un mix Así aplastado Entre que estoy Con ganas de Pero con represión Esa es una emoción Que también Tenemos que tenerla Muy presente Porque si esto Está originándolo Mucho en nuestra pareja Tenemos que hablar Con ella Tenemos que darnos cuenta Si Si es porque No queremos movernos De nuestra zona de confort Y no queremos crecer O si es porque Realmente esta persona No nos conviene En nuestra vida Entonces Un súper saludo Alejandro Montiel Muchísimas gracias Por conectarte Gracias por estar presente Y te mando Un súper beso Hasta Chile Muchísimas gracias Por estar aquí Presente Y pues Gracias por tu comentario Alejandro Enrique ¿Cómo estás? Un súper beso Qué bueno que Pues estás conectado También aquí esperamos Tus preguntas Rosa María Muchas gracias Por estar aquí Naye Qué padre Que le está interesando Este tema Porque sobre todo Yo creo que Nosotros muchas veces Nos hacemos esa pregunta ¿Por qué siempre me pasa A mí esto? ¿Por qué no me puede tocar Una buena mujer? ¿No me puede tocar Un buen hombre? Más bien ¿Qué es lo que tú Permites que entre a tu vida? Entonces En ese punto También es lo que Les comento Me encanta invitarlos A que nos quitemos Esa etiqueta de víctima De que porque a mí Este todo me pasa a mí Como si no tuviéramos Ese control sobre nuestro universo Cuando realmente Sí tenemos esa elección No podemos controlar Cosas de afuera Como a lo mejor Si llueve Como a lo mejor Si tiembla Como ese tipo de cosas No las podemos controlar Pero sí podemos tomar A lo mejor A lo mejor te da pena Pero no lo dices No es que mientas Pero no lo dices Pero hay cosas Que tal vez Dices No lo dices Pero que sí pueden Generar un problema Más adelante En la relación Como por ejemplo El hecho De ocultar algo Tal religión Y tú No pues Yo no la profeso Y empiezan O sea Dices Bueno vale No pasa nada Pero de pronto Llegan al tema De a mí me gustaría Casarme Y el otro Ah sí A mí también Y cuando realmente No hay honestidad En ese tipo de cosas Ahí es donde les digo Ese tipo de cosas Al ocultarlas Ahí sí puede haber Pues un problema Porque al final Si tú no eres honesto Desde un inicio Eso te puede llevar A que pues solamente Pues sí O sea A lo mejor Se alimente Una relación En la que Un objetivo En común No esté Pues bien Bien planteado Bien estructurado Y que al final No haya esa sinceridad Desde el principio Pero por qué Te hice esas preguntas Porque voy a repetirlas Para que las puedas hacer Si acabas de conectarte En esa hoja blanca Que te toca Para hacer el ritual Vas a hacer Estas tres preguntas La primera En qué se parecen Todos mis ex La segunda Qué me gustó De mis ex De fulanito uno Fulanito dos Bla 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 Y tercera Para qué atraigo A personas que me brindan esto Estas preguntas Justo es para que Tú empieces ahorita A hacer una reflexión De qué es lo que Tú estás buscando En una persona Y no digo Hombre o mujer Porque realmente Me refiero A la persona Que entra en tu vida Cuando tú empiezas A darte cuenta Tú también Es un reflejo De lo que necesitas De lo que buscas De lo que sientes Que te gustaría En tu vida Y ahí después Les digo Ya que hiciste Tus preguntas Las contestas En una hoja aparte Haz tu lista Pero les digo Esa lista me encanta Porque les digo A ver Haz como si tuvieras De verdad Una lámpara mágica Que vas a frotar Y que dices Voy a poner así Que me van a cumplir Mi deseo Y voy a hacer Mi lista Santa Claus Pon ¿Qué te gustaría En esa pareja? Así Así ponla Así casi Me gustaría Que fuera Este sensible Que fuera A lo mejor Inteligente Caballeroso Lo que tú quieras Todo así Casi casi Se vale pedir Todo lo que tú quieras Y ya que hiciste Tu lista Ahí viene Lo sabroso Ahí viene Lo interesante De todo lo que tú Anotaste Pregúntate a ti mismo De esto que anoté Lo tengo yo Uno Lo ofrezco yo Dos Y si no lo estoy teniendo No lo estoy ofreciendo En este momento Estoy dispuesto A luchar O a trabajar Por ello Entonces Ya que tú dices Ok Mira a lo mejor Yo estoy en mi camino De libertad financiera Ok perfecto Entonces se vale Que puedas pedir A una persona Que esté en el camino O que ya tenga Libertad financiera Porque si tú No tienes tu libertad financiera Si tú realmente Estás Pues en esa parte Carente Si tú lo pides A una pareja En algún punto Alguno de los dos Va a terminar Artándose ¿Por qué? Porque no hay una equidad No hay un equilibrio Siempre les digo Cuando hablamos de pareja Recordemos que hablamos Parejo Entonces no es que uno Digamos Termine cargando al otro Más bien En la pareja Hablamos de que Hay una equidad Una parte en la que se apoyan No te estoy diciendo ahorita Que a lo mejor Tienes que ser millonario Para andar con un millonario No Te estoy diciendo Que por lo menos Si tienes que tener la conciencia De tener que Trabajar por lo tuyo Que nunca dependas De la otra persona Cuando hay esa carencia Empieza a haber una dependencia Entonces la dependencia Jamás va a dejar Que una relación Sea libre Que realmente haya el amor Este Un amor Que no asfixie Sino se vuelve Un amor Que O sea Que se vuelve tóxico Porque uno empieza Como a ser Como el que succiona Y entonces Ahí es donde empieza A haber este tipo De choques Y entonces ahí es donde Por eso es importantísima Esa pregunta De que ¿En qué se parecen Todos tus ex? Porque si todavía Ese maestro se repite Y otra vez Te viene enseñada La misma lección Y otra vez Te viene enseñada La misma lección Entonces es algo Que tú necesitas Mejorar en tu vida Que tú necesitas Realmente decir Oye ¿Por qué todos Me era mejor Me tocaron Golpeadores? Bueno Entonces Te faltó poner límites De la lección Es que no has puesto Límites Que tu lección Señorita o señorito Porque también Hay hombres Que han sido golpeados Tu lección es esa Que necesitas Primero aprender límites Que tú mismo te cuides Que tú mismo digas No Y que seas firme En un no Porque ahí es donde Tú necesitas ver Que la próxima persona Que llega a tu vida Que intente Si quiera Tratar de pasar Ese límite Si tú ya trabajaste Con eso Si tú ya realmente Limpiaste esa parte Te puedo apostar Que esa persona Que llega a tu vida Va a saber Respetar límites Porque si no sabe Respetar límites No se va a quedar Contigo Ni siquiera Le vas a dar chance De que entre Como que a las salas Y de A ver Vamos a ver Si somos amigos Con derecho Con derecho Porque en el final De cuentas En ese mismo momento Cuando están En ese inter De amigos O no Y lo vas conociendo Desde ahí Te vas a dar cuenta Si es una persona Que no respeta Esos límites Entonces Por eso Es importantísimo Que tú tengas claro Lo que tú quieres En una pareja Y lo que ya No estás dispuesto A permitir Entonces El ritual Va a ser el siguiente Vamos a ver Cómo vamos con tiempo Vamos ¿Cuánto tiempo nos falta? Perfecto Estamos ya con siete minutos Para terminar Así que Vamos a hacer esto Ya que tienes Todo esto bien claro Que ya escribiste Como les dije Sus preguntas Llevo como que Este análisis Esta inspección Entonces De todas las personas Que pusiste Lo que sí te gustaba Vamos a acotejar Lo que es la Digamos La lista del hombre O de la mujer Perfecta para ti Y la lista de las cosas Que hace encontrar En esas personas Porque también Al momento de la lista De las personas Es lo que les digo Cuando tú Reconoces lo que te gustaba De tus exes O de tus exparejas También vas a reconocer Digamos Las cosas que Que en un punto Hicieron que aguantaras Una relación así Y que también Muchas veces El hecho de estar O enganchado En una relación Tan Pues a lo mejor Que te lastimó O que te hizo daño Y todo A veces existe el miedo De que no vas a volver A encontrar una persona Con esas características Y cuando te das cuenta Que a lo mejor En tus exes Pudieron repetirse Ciertas características Pues te puedes dar cuenta Que ese tipo De características Las puedes encontrar En otras personas Y también Ojo Porque muchas veces Esas características De las cuales Nos enganchamos Son cosas que Si nosotros No las generamos Por eso es que Nos enganchamos De una manera Negativa Con la pareja Por ejemplo Llámese aquellas mujeres O aquellos hombres Que a lo mejor Hay una dependencia económica Y que pues Le toleraban todo Porque les pagaban Porque les daban Porque esto Porque la economía Era importante Entonces Ahí es donde decir A ver Ojo Si yo también Tenía la misma Cuestión económica Y él también Tenía la misma Cuestión económica Entonces Mi trabajo No es ser mejor En la parte económica Porque entonces Ya soy libre Económicamente Entonces tengo que ver A lo mejor Que era lo que me gustaba A lo mejor La libertad De escoger sus tiempos ¿No? Ah ok Entonces ahí también ¿No? O a lo mejor Que la otra persona Era la que planeaba Las aventuras Y al tener los dos Economía Pues entonces Tú lo que amabas De esa persona Es que planeaba Y hacía aventuras Y decía Dónde iba Y entonces Lo que te toca Trabajar a ti A lo mejor Es la creatividad De ser una persona Más creativa Más propositiva Que tú seas la persona Que tome la iniciativa Para hacer un viaje Entonces por eso Es importante Que este autoanálisis Sea súper a conciencia Porque si no El ritual No va a funcionar Cualquier ritual Hay que hacerlo bien Bien hecho Así que ahí va Ya que tienes tu hoja Con todo esto Que te dije El análisis Y la carta Vas a empezar A seleccionar las cosas Así con otro color Por eso son los colores Las cosas que más te gustan Las cosas en las que También te comprometes En las cosas que dices Ok Yo quiero una persona cariñosa Entonces Ahora sí Su brolla cariñosa Yo quiero una persona Que sea Lo que más Para ti sea Lo bueno Así como que Una persona que trabaja En su autoestima Ok Todo eso Señálalo Y ahora sí Cuando ya tienes todo Como que tu Tus cosas expuestas Acá Vas a empezar A hacer lo siguiente En otra hoja Al total Necesitamos tres hojas En la última En la que ya te vas a quedar Vas a anotar De la manera siguiente Arriba dice Yo me comprometo A Y pones todas estas Cualidades O todas las cosas Que tú buscas En esa pareja Y lo pones A mejorar A darme A regalarme A entregarme Lo que tú quieras Y lo vas a guardar Así muy bonita Muy cute En una cartita Como si fuera Este Una carta Para esa persona Tan especial Que vas a ser tú Y la vas a guardar En tu cartera Y para qué le sirve Esa cadenita O ese anillo O esto Ahí la vela ¿Por qué? Porque también Vamos a leer Todo esto Y las partes Que dices En que se parecen Todos mis ex Esa parte La vas a leer De la siguiente manera A partir de este momento Dejo ir A las personas Que Y vas a leer Todo ese tipo de cosas Que no te hicieron bien Las vas a romper Las vas a poner ahí Y después Vas a decir Y a partir de este momento Dejo entrar A las personas Que me brinden Y vas a leer Todo lo que buscas En esa persona ideal También lo vas a romper Y lo vas a quemar Cuando prendas Esa luz Esa vela Imagina Como esa luz O esa vela Es esa energía Ese fuego Y transmuta Toda Toda esa energía En la que tú Estás limpiando Tu espacio energético Para que Haya una energía neutral Que las energías De las parejas Pasadas Se vayan Y que ahora Te encuentres Con una energía neutral Una energía Que es tuya Y que ahora Tú vas a elegir A las personas Que quieres Que entren en tu vida Con las nuevas características Y cuando tengas Esa como debilidad Cuando conozcas a alguien Y dices Ay es que Esta persona Como que Lea tu hojita Sacas tu hojita Inmediatamente Dices a ver A qué me comprometí A qué este Qué quiero que llegue A mi vida Qué me voy a dar yo Y entonces En algún punto A lo mejor dices Es que Pues siento que Todos abusan de mí Porque Entonces no abuses de ti Cómo no abuses de ti Cuídate Aprende a decir No quiero No puedo No tengo tiempo No te puedo esperar O sea Eso se vale Y es una forma de cuidarte Entonces cuando ves esa hojita Antes de que busques Una mujer O un hombre Que te dé ese amor Entonces dátelo tú Y en ese ritual Lo que vamos a hacer Es que justo En esa prenda En ese anillo En esa Por ejemplo A mí me pasa mucho Y se los dejo Como un ejemplo Cuando yo hice Este tipo de ritual Por eso A mí me gusta Cargar este anillo Porque ese anillo Para mí simboliza Cuando me siento En un punto En el que no está La persona correcta En mi vida Simplemente con tocar El anillo Me acuerdo De esas cosas Que dije No voy a permitir esto No voy a dejar Que esta persona Entre así No voy a sentir esto Y sobre todo Me prometí esto Entonces Es como manejar Un anclaje A esa prenda Que tú puedes andar Cargando siempre Para recordártelo Y cuando una persona Que no vibra En esa energía Inmediatamente Tú puedes bloquearte O cerrarte Y decir No más Esa persona No más en mi vida Y es una forma En la que tú también Te autorreafirmas Es una forma En la que tú también Te cuidas Para que nunca más Permitas Que personas iguales Te vuelvan a lastimar Recuerda Cada persona Que llega a nuestra vida Y se queda para algo Es un maestro Que nos viene a enseñar Una lección De ti depende Si quieres aprender La lección Y pasar al siguiente nivel O repetir ese año Por muchas 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 Ocasiones Eso depende de ti Y espero que te sirva Este ritual Y sobre todo Que lo hagas Que lo lleves a la práctica Para que ahora Nuevamente Que es 14 de febrero Y te puedes abrir A alguien más Que tengas la oportunidad De conocer nuevas personas Pues te des cuenta Que mucha gente maravillosa Puede llegar a tu alrededor Puede llegar a tu espacio Pero de una manera distinta Entonces Espero que te haya gustado Y sobre todo Les mando muchísimos saludos Brenda Muchísimas gracias Porque pues al final de cuentas Este es su espacio Y sobre todo Las preguntas O los consejos O lo que ustedes manejen Pues van a ser Para que crezcan Para que tengan Mejores resultados En su vida Gracias a los que me han escrito En Sandy Cisneros En Facebook Porque de ahí Me voy inspirando Para sacar los temas Porque muchas veces digo ¿Ahora de qué les voy a hablar? Pues gracias a ustedes Los temas van saliendo Ahorita también Como es febrero Estamos viendo más temas De pareja Temas de amor Pero créanme Que va a haber temas De todo y para todos Entonces Ustedes son los que eligen Los temas Ustedes son los que eligen ¿Qué vamos a ver aquí? En el Rincón del Pensamiento Con Sandy Cisneros Nos vemos próximamente El martes A la misma hora Y con un nuevo tema Cuídense mucho Y estamos en contacto Aquí en OM Radio El Rincón del Pensamiento Es patrocinado por Proceed Profitmakers Y Net CEO Encuentra este programa En OM Radio MX ¡Gracias por ver el video!